¿Cómo es esto, Che? ¿Vos te imaginás esta situación? Mirá, San Francisco, Córdoba, se presenta una persona a las 3 de la madrugada. Llega y le dice a la policía, aquí tiene la llave de mi casa, tiene mi DNI, tiene mi certificado de buena conducta y viene con una correita y un caniche toy. ¿Eh? El caniche toy de la familia. La policía le preguntan, ¿pero por qué trae todo esto? ¿Misterio? Porque maté a mi mujer. Y por eso es una mudanza. Bueno, mirá la historia. A ver. Jesús Campos tiene 52 años. Sí. Van a la casa, van a la casa, en el barrio Catedral, en la calle La Rea 2129 y ahí encuentran, esto es de las historias que vos has contado y mucho, Ricardo, y también he escrito. En la cama está acostada a la mujer. Ah, encuentran a la mujer. A la mujer acostada. Yo maté a mi mujer. Está la mujer ahí en la cama. Sandra Martín, de 56 años. Sí. Cuando la policía de Córdoba descubre esto, imagínate la situación. No, no. Llaman a la unidad de criminalística, entra a la unidad de criminalística y lo primero que dice el médico legista es, este cuerpo está en avanzado estado de descomposición. Madonna, Sandra. Es una situación muy grave y esta mujer estuvo en esta posición de cúbito dorsal, es decir, acostada, por lo menos durante 3, 4 días. ¿Y durante esos 3, 4 días el hombre estuvo ahí? Van y consultan a los vecinos. Sí. El hombre tenía una camioneta. Sí. Una camioneta Fiat Cubo Roja que usaba como remis porque trabajaba como remis. Entonces, los vecinos dicen, la camioneta siempre estuvo en la puerta de la casa y nunca se movió. Nunca se movió. Mirá. Entonces, empiezan a averiguar. Dice, bueno, vinieron a vivir hace unos meses acá, hace 2 o 3 meses. Él era oriundo de Arroyito, era empleado de la empresa Arcor, un matrimonio muy trabajador, muy silencioso, que tenía 3 hijos, que no se vieron ningún tipo de incidentes, ningún tipo de discusión. Sí, sí. Y ahí es donde vienen las dudas, ¿no? Ahí es donde empiezan todos a pensar qué puede haber pasado. Ahí hay. Ajá. Bueno, llevan a la mujer a la morgue, la mujer muere asfixiada. Sí. Aparentemente... Por asfixia. Por asfixia, estrangulamiento. Estrangulamiento. Aparentemente, utilizó una bufanda. Ah, mirá. Y a él le preguntan, ¿y usted qué hizo mientras tanto? Y dijo, yo también traté de ahorcarme, de suicidarme en mi casa, pero no lo logré. O sea, reconoce que él lo hizo y que después quiso suicidarse. Exactamente. Y le hacen las pericias, y el hombre, ahí los estamos viendo a los dos, mirá, Jesús Campos y su mujer Sandra Martín. Un matrimonio de muchos años, Ricardo. Sí, sí. Bueno, gente grande, gente mayor, pero yo digo, ¿tenían algún problema de salud? Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Le hacen la pericia al hombre, él entiende perfectamente la criminalidad de todo lo que había hecho, es decir, es una persona que sabía lo que había hecho. El fiscal dice, bueno, le tengo que imputar el homicidio agravado por el vínculo. Y aquí viene la historia, Ricardo, que es para pensar, porque esto está recién empezando, y lo que pude averiguar fue difícil porque la causa está con secreto de sumario. Sí. Había un cuaderno, donde en el cuaderno había algunas cartas, donde se habla de problemas económicos y algunos de los investigadores dicen, ¿y si esto fue un pacto suicida? ¿Dónde tenían que morir los dos y uno murió y el otro no? Sí. Está todo ahí. No hay denuncias de violencia de género, no hay antecedentes. No hay nada. Pero lo cierto es que durante esos tres días, tres días me dijiste... convivió con el cuerpo de la mujer. Estuvo con el cuerpo de la mujer. Y decime una cosa, ¿se sabe cómo intentó quitarse la vida? Orcándose también. Orcándose también. Vos fijate la conexidad entre las dos cosas. Está en pleno desarrollo, por eso les estamos contando aquí en Cámara del Crimen. Y como siempre, Ricardo, fuimos a la escena. A ver. Vamos a repasar el informe de Jimena Pérez, nuestra corresponsal de Córdoba, que estuvo en el lugar. Porque esto, como les contamos, está en pleno desarrollo. Miren. Llegamos a la localidad de San Francisco, a 200 kilómetros de Córdoba capital. En este lugar, Sandra Martín, de 56 años, fue encontrada después de 90 horas muerta. El principal sospechoso es su marido. Al hecho, al lugar se llega por presentación espontánea del marido, la persona que está detenida, quien manifiesta que esto habría ocurrido en su hogar. Se comisiona personal policial, se verifica que esto fue así. Bueno, a partir de ahí se trabajó la policía científica, se levantó el cuerpo, se hizo la autopsia. 96 horas, dice la autopsia, de data de la muerte al momento de realizarse la autopsia en función del día de la muerte. O sea, que ha estado estas 96 horas aparentemente el cuerpo en la cama matrimonial. Hasta donde tenemos conocimiento y todo lo que hemos estado verificando, en tanto en la ciudad de Arroyitos, donde vivía anteriormente esta pareja, y en esta ciudad no tenemos ningún elemento que nos haga presumir que podría haber habido algún tipo de violencia de género. Por eso la calificación, domicilio calificado, que es por el vínculo. ¿Esta pareja tenía hijos? Tres hijos y bueno, también tendremos que testimoniarlo en su momento, ya designó goba defensor, se está coordinando la fecha de su indagatoria y después veremos la situación procesal de él. Él acá era compañero, amable con todos, hablaba con todos. Sí, como ya se sabe, él había contado, había contado que tenía un problema, que su señora tenía un problema de depresión. Él amaba a su señora, pero vos me podés decir si la amaba, pero la mató. Él la amaba. Gente buena, recién habían llegado al barrio, hacía poquitos meses. Bueno, están todos los vecinos consternados porque realmente no esperábamos una cosa así. Muy atentos, el matrimonio se lo veía muy bien. La verdad que quedamos mal, todos los vecinos mal con esto.